que se confunde con el cuerpo si es hacia afuera este rebote es muy fácil de ver uno, dos uno, dos lo que da para dos para dos cuartos, dos medios dos octavos, dos deslizados todo lo que usted quiera la mano derecha, ¿no? y la mano izquierda no interviene siempre hacia afuera siempre hacia afuera para el reflejo del músico que lo ve si yo hago hacia adentro 3 cuartos abajo, afuera y arriba abajo, afuera, arriba abajo, afuera, arriba 4 cuartos abajo, adentro afuera, arriba abajo, adentro afuera, arriba 6 octavos 6 octavos a 2 1 y 2 6 octavos a 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene que ver con un poco el esquema de 4 cuartos para que la segunda parte quede afuera 4, 5, 6 el músico que lo vea usted afuera ya sabe que está sobre la segunda parte muy bien bueno maestro en la práctica común vamos a ver el tiempo anterior que es hacia arriba y el director que se imagina voy a arrancar esta es la respiración ese es a 2 a 2 o sea como si fuera dos medios como si fuera un porro 1, 2, 3, 4 por ejemplo como marcaría usted la 1, 2, 3, 4 eso por ejemplo la apoyera color en ese caso hay que distinguir dos cosas porque se puede hacer a 4 cuartos cuando yo llevo la pulsación paso a 2 medios o sea se hace un levare un levare eso no tiene ningún pierde 2 lo que no se puede hacer es ah porque entraría en anticompás claro esa respuesta no se tiene el cambio usted tiene aquí parte hacia arriba tacatatira ya es contratiempo pero el músico tiene que verlo porque si no no pero es que eso coincide con la respiración de todos los músicos ah respiración tacatatira o sea un director siempre tiene que respirar maestro por favor en el levare en el levare claro claro ah o sea que la respiración es el cue pues la señal exactamente si ah exactamente bien bien o sea en vez de decir que hum y esa cosa no no hay necesidad no hay necesidad es decir se puede evitar tacatatira bueno muy bien maestro ahora entrando en el segundo aquí exactamente la misma cosa 2 tam pam pam tam pam pam tam 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 ¿cuál es la teoría? tener un tiempo completo al menos de lo anterior cualquier otra cosa aquí yo le veo a usted hacer esto tam pam pam y nadie levanta tam pam respiración tam pam pam tam tam respiración aquí aquí estamos todavía en el segundo el primero entonces 2 tatam pam tatam pam porque este tatam pam tiene que estar entrenado si no no lo van a responder van a entrar tarde 2 tatam pam que sean músicos a ver tan tam pam tan tam pam es mucho más sencillo o sea que un director siempre se debe hacer eso sobre el ¿cómo se llama eso maestro? respiración de compás de respiración ok pero los músicos digamos que estén por allá a una distancia lejana ¿alcanzan a percibir eso? si claro si claro y es que ¿en dónde ha trabajado ustedes? en los ensayos ah es un acondicionamiento es un reflejo que se crea bien 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 usted se paga señor buenos días listos acá usted siempre que dirige hace o todo director en general yo muy bien cuando pasamos a este caso ya tenemos un tiempo dado aquí entonces lo que yo hago es preparar la mano para bajar tam pam pam pum pam que corresponde con el tam pam cham cha ¿qué es lo que tengo que cuidar? partir de arriba no partir de abajo porque entonces ahí ya hay otro tiempo ¿cómo partiría de arriba? y luego caer cham cha es diferente porque yo estoy aquí y subo aquí estoy arriba un cham cha cham cha aquí exactamente lo mismo preparo hacia abajo un tatá tatá y tatá tatá cuando estoy aquí lo mismo un tam papá un tam pa entonces lo que yo tengo que mirar es el espacio en el cual puedo hacer que el músico me responda tam pa tam pa yo el primero lo hago medio pasivo un pam pa y doy el énfasis al cierre tam pa tam pa tir 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 cuatro tir 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 bueno entonces para cerrar maestro y agradeciéndole su confianza aquí un director de orquesta la recomendación es que no hable la marcación sino como se llama eso de marque los esquemas de dirección si son esquemas que todos los músicos entienden ok entonces cuando usted hace por ejemplo listo bueno un dos un dos tres cuatro si cha entonces el movimiento preparatorio debe estar sobre la misma velocidad y sobre la respiración que incite en el músico la entrada ajá ese es el secreto de todo ese es el secreto de todo pero usted recomienda maestro la música popular bailable utilizar cual de los dos el que más funcione el que más funcione ah ok el que más funcione entonces no es malo que un músico cuente no ok todo esto no es un trabajo de aprestamiento con los en los ensayos de orquesta muy básicamente en los ensayos de cualquier tipo de orquesta igual puede usted simplemente indicar entonces entonces no hay comunicación con él con los músicos o sea que una orquesta sinfónica generalmente un director nunca llega así de primerazo o si no o ya los músicos saben como se va a marcar exactamente es decir lo que se sobreentiende es que primero los músicos tienen una base digamos de aprestamiento teórico que hace que la comunicación con el director sea fluida si no hay que hacer ese aprestamiento y ese aprestamiento tiene de muchas partes en muchas cosas sobre todo la mano izquierda puede ayudar mucho uno puede indicar mira un y dos y ah bueno con respecto al pulso al tempo ¿quién puede indicar la mano izquierda? ¿sí? sí claro o sea este como si diría el tiempo lo que tú haces un dos ¿sí? un dos tres cuatro ¿sí? tres ¿sí? ah